... ...que va en la idea que hace ya años que hemos puesto en marcha en Linares... ...de esta apuesta por la digitalización, por el emprendimiento... ...sobre todo por las nuevas tecnologías... ...sabéis que llevamos muchos años trabajando en eso... ...que la apuesta fue firme por ese campo científico-tecnológico... ...al que hemos tratado de dotar de empresas tecnológicas e innovadoras alrededor... ...para que se aproveche esa sinergia entre la universidad, el conocimiento... ...la apuesta empresarial, los emprendedores... ...y si esa es la apuesta, como acaba de decir el consejero... ...pues creo que estamos en el buen camino, creo que este es el momento... ...creo que la apuesta del gobierno en este momento por esta ciudad es inequívoca... ...así nos lo han trasladado en todas las reuniones que hemos tenido con ellos... ...así nos lo han trasladado en los proyectos que hemos puesto encima de la mesa... ...y que nos han declarado su apoyo y la posibilidad de ponerlos en marcha... ...y creo que estamos en un momento dulce, vamos a aprovecharlo... ...vamos a aprovechar esa ITI, tenemos el compromiso... ...está aquí ahora la delegada del gobierno de que vamos a tener información... ...de que vamos a tener participación... ...pero sobre todo que vamos a ser una parte cierta de esa ITI... ...pero sin olvidar que nosotros ya teníamos mucho avanzado... ...porque teníamos muchos proyectos y sobre todo porque tenemos... ...y lo hemos dicho mucho tiempo y no sé si la gente de verdad ha sido consciente... ...de que tener esa marca DIH, ese Digital Innovation Hub... ...que fuera de los primeros que se certificaron en Andalucía... ...pues ha hecho muchísimo por tener a esta ciudad y a esta comarca como un referente... ...y que no olvide nadie que nosotros creemos firmemente en la supramunicipalidad... ...que por eso tenemos proyectos con otras ciudades de nuestro alrededor... ...que por eso vamos a participar en la semana que viene... ...en el proyecto Investing Cities en Madrid de la mano de Bailén y Guarromán... ...para vender el nodo empresarial Puerta de Andalucía... ...entrada por Despeñaperros como el mejor nodo para instalarse... ...en esta comunidad nuestra para tener acceso a un mercado... ...de casi nueve millones de personas... ...es decir que creo que debemos aprovechar todo el trabajo que hacemos juntos... ...coordinado, aprovechar en este momento que tenemos al Gobierno... ...trabajando codo con codo con nosotros... ...y vamos a ver si a partir de ahí, como bien has dicho... ...pues somos ese punto de referencia para el emprendimiento... ...el emprendimiento digital sobre todo... ...y tenemos que aprovechar foros como el que hoy se está celebrando aquí... ...para que nos conozcan y seguir siendo ese referente... ...porque ya lo hemos dicho hace un momento... ...este foro va a seguir repitiéndose... ...existe la apuesta firme del Ayuntamiento... ...por apoyar a la Cámara de Comercio en que este foro se repita... ...y que pronto, en los años siguientes, sigamos hablando de la tercera edición... ...la cuarta, la quinta, la sexta, etcétera. Alcalde, ¿ya usted le echó de menos en la comisión de participación de la ICI? Bueno, yo creo que es una polémica artificial... ...ayer lo que se constituyó, lo que se constituyó... ...y Linares no está en esa comisión... ...quienes están son los que participaron en ella... ...pero vuelvo a insistir, tenemos el compromiso del Gobierno... ...de que ya realizaremos aquí reuniones... ...ya se realizarán aquí mesas de participación... ...es decir que yo me preocuparía más... ...de que tengamos proyectos reales para esta ciudad y esta comarca... ...que de ver si estás en una foto o no estás en una foto. Bueno, yo estoy seguro... ...mire, los proyectos están todavía siendo analizados... ...no se han hecho públicos... ...pero yo estoy convencido al 100%... ...que Linares va a ser una de las zonas geográficas... ...entro de la provincia de Jaén... ...que más y mejor va a aprovechar ese tipo de ayuda de la IT... ...para la digitalización y el cambio tecnológico, absolutamente. ¿Has pensado reactivarlo algo? Bueno, ahora mismo todas las actividades... ...relacionadas con el emprendimiento, la innovación... ...y el impulso a la actividad económica... ...para fortalecer el tejido productivo de Jaén... ...se canalizan a través de la IT. Con independencia de este plan, de esta herramienta... ...de este instrumento que representa la IT... ...la Junta de Andalucía va a continuar... ...las labores de promoción... ...de otras actividades que no encajen dentro de la IT... ...de manera que la respuesta es positiva, por supuesto.